Hola gente bonita de este canal, como saben hoy salió la actualización de Halloween. Este día les estaré trayendo los nuevos capítulos de Laura de Lana en Dress to Impress. Antes no olvides suscribirte y darle a like, si quieres que siga trayendo contenido como este. Este es el chapter 2 y ahora les explicaré cómo pasar este nivel. Deberán buscar por todas las habitaciones cerradas pedazos de mapa, en total son 6. Tendrán que tener cuidado con la enfermera, si haces ruido irá hacia ti y tendrás que correr o esconderte. La enfermera se alerta si pisas algo del suelo, incluso cuando tomes mapas en rojo. 100% que irá hacia ti, así que escóndete de inmediato. Creo que también te persigues si cierras las puertas, así que anden con cuidado, sigan los consejos y buena suerte. Cuando juntes todos los pedazos deberás escapar por el segundo piso a ti y a tus amigos los llevará al siguiente stage. Aquí deberás simplemente seguir el humo rojo del suelo hasta llegar al final, corre y evita los obstáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!